El Tribunal Supremo Federal, STF, la máxima institución de la justicia de Brasil, rechazó hoy el recurso presentado ayer por el gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff, para intentar detener el proceso y puede llevar a su suspensión del cargo durante 180 días y luego a su destitución. El magistrado Teori Zabatsky, encargado de estudiar el recurso en que la Abogacía General del Estado pidió la nulidad de todo el proceso por supuestos vicios de origen, rechazó la petición y autorizó que siga en el Senado, que hoy pueda aprobar la apertura del juicio político para destituir a la gobernante. El recurso fue el último intento del titular de la Abogacía General del Estado, José Eduardo Cardozo, para cenar el proceso e impedir la votación de hoy en el Senado, donde hay una clara mayoría que se muestra a favor de enjuiciar a la jefa del Estado por venganza. En su recurso, Cardozo alegó que todo el proceso es resultado de un desvío de finalidad cometido en diciembre por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuna, un declarado adversario de Rousseff que aceptó a trámite las denuncias contra la presidenta y cuyo mandato fue suspendido la semana pasado por la máxima corte debido a las acusaciones de corrupción que enfrenta. Según la Abogacía General, Cuna actuó por venganza debido a que el oficialismo le negó los votos necesarios para impedir la apertura de un proceso interno en la Cámara Baja que puede costarle el mandato. En la decisión en que rechazó el recurso, Zabatsky alegó que los alegatos de que Cuna actúa por venganza están basados en informaciones periodísticas que pueden ser muy fácilmente contestadas. No hay como identificar en un sinfín de titulares un conjunto probatorio capaz de demostrar, de forma jurídicamente incontestable, que aquellas iniciativas, del presidente de la Cámara, hayan superado los límites de la oposición política, que es legítima, y hayan herido la realidad del proceso de impeachment, juicio político, aseguró el magistrado. La sentencia agrega que todos los actos del presidente de la Cámara de Diputados fueron refundados en diferentes instancias del Congreso, lo que le da legitimidad del proceso y no permite que sea calificado como un acto solitario de un diputado. Considerando los límites de condición judicial de la materia, no hay como atestar que son suficientemente plausibles las alegaciones de que el impulso inicial que el proceso recibió del presidente de la Cámara de Diputados tenga el poder de contaminar todas las demás decisiones de sus colegas, afirmó el magistrado. Poco antes de que Zabatsky diese a conocer su decisión, el oficialista Partido de los Trabajadores, PT, intentó detener la sesión abierta hoy en el Senado para decidir el futuro de Josef con el argumento de que sólo podría proseguir luego de que la Corte se pronunciase sobre el recurso presentado por el Gobierno. Negativa a parar. El propio presidente de la Cámara Alta, Hernán Caleros, se negó a paralizar la sesión con el argumento de que sentencias previas de ese Tribunal Constitucional han abalado la legitimidad del proceso. Para que sea aprobada la apertura del juicio político contra la mandataria serán necesarios al menos 41 votos entre los 81 senadores, aunque todos los sondeos previos apuntan a que unos 50 legisladores se inclinarán en favor del proceso. De ser así, Rousseff sería notificada mañana de la decisión y a partir de ese momento quedaría suspendida durante los 180 días que puede durar el proceso. Su cargo será ocupado en forma intrima por el vicepresidente Mitchel Temer, que se prepara para asumir el poder con un nuevo gabinete y una orientación ideológica diametralmente distinta y de corte liberal. Si al cabo del proceso Rousseff fuera absuelta, recuperaría el cargo, pero en caso de que sea finalmente destituida, Temer deberá completar el mandato y entregar el poder el 1 de enero de 2019 al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018.